Ahora voy a haberse corrido para el campo Beltrán Son negros hasta la pinta viejo Vámonos Ahí le va a ser corrido Puro Beltrán La de Ayaldaba atrás de mis pasos y yo sin pensar Entraron a la casa y apuntaron y yo sin saber qué podía hacer No la libré Quisiera que fuera un sueño Y pero esto lo estoy viviendo Aquí me encuentro encerrado y sé que pronto volveremos Varios goles viabente de California hasta Oregon Arriesgándome la vida pues le tuve que atorarle yo No la pensé sin precaución Todo era por mi familia A mi madrecita lenda Esta reja no me tumba y yo sé que saldré con veda Y el recuerdo cuando empezaba No lo niego la neta si batallé También hubo altas y bajas De kilos yo me llevé De menos vueltas y bajas Pero nunca me raje Lleva este corrito por ahí Para como me traba hasta la pinta No se me agüite 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 Y ya sabe cuanto lo estemos No hay un mal que dure cien años Es un lecho conocido Así es este negocio No sabes cuando te va a tocar Van a pasar Van a pasar varios años Pero sé que yo voy a estar bien Y terminar lo que un día empecé No será el fin de mi vida Y ya será lo que Dios tenga Esta vez he tropezado Pero con fe vamos pa' arriba Seguiré echándole los kilos Pa' que no le falte a la familia Que por ellos doy la vida Que por ellos yo daría Que por ellos doy la vida Pronto será mi salida Así nomás con ese corridazo Sin тут Parado Y además con eso Gracias por ver el video